Hola a todos y bienvenidos al resumen con las noticias más curiosas y destacadas del sector aeroespacial de la pasada semana semana en la que hemos tenido muchísimas muchísimas noticias relevantes quédate que te lo explicamos en la sección de tráfico espacial te mostraremos los tres lanzamientos orbitales que han ocurrido esta semana además del suborbital de los tres orbitales uno de ellos ha sido de china que está aumentando el número de lanzamientos a una velocidad increíble por el otro lado hemos tenido dos lanzamientos de arian space el primero operados totalmente por ellos y el segundo desde el cosmódromo de baikonur operado por su filial stars en el pasado 17 de agosto un cohete vega despegó a la 1 y 47 de la madrugada desde el centro espacial de curú en guayana francesa su carga fue el satélite francés de observación terrestre playades neo 4 y otros 4 cubesat en una misión de viaje compartido los cubesat son levesat de italia con aplicaciones educativas bro 4 de francia con aplicaciones de observación terrestre radio de hungría con aplicaciones científicas y sandstorm de finlandia también con aplicaciones científicas este fue el segundo vuelo del cohete vega este 2021 al día siguiente el 18 de agosto a las 10 y 32 de la noche en tiempo universal china lanzó un cohete chance en 4b con dos satélites de observación terrestre de la serie tiang hui 2 este fue el segundo grupo lanzado de esta serie ya que en abril se lanzó el tiang hui 201 primer grupo con las mismas aplicaciones se trató del vuelo número 80 de la familia de cohetes changen 4 y el 19 un día más tarde a las 9 de la noche en tiempo universal despegó un cohete sonda suborbital terrier improve malmut desde el centro de vuelo de wallops este lanzó la misión roxat x con diversos experimentos de estudiantes a una altura máxima de 158.4 kilómetros de altura y finalmente después de varios retrasos nada comunes con los cohetes soyuz stars en la filial rusa de arian space lanzó el noveno grupo de satélites one web el despegue ocurrió el 21 de agosto a las 10 y 13 minutos de la noche en tiempo universal desde el histórico cosmódromo de baikonur en kazakhistán a bordo del soyuz 2 1b con etapa superior fregat y van 34 satélites one web que fueron entregados de manera exitosa a su órbita tras cuatro horas de misión recuerda que si quieres saber todos los detalles sobre cada lanzamiento puedes entrar en frontera espacial puntocom diagonal bitácora allí sabrás todas las cargas las masas los lanzadores las estadísticas y todos los detalles sobre cada misión y ahora vamos a la sección de spacex que tenemos que decir que ha estado relativamente tranquila esta semana parece que la velocidad que se cogió hace dos tres semanas se ha calmado bastante pero bueno todavía estamos esperando ese vuelo orbital que todavía está bastante lejos esta semana el booster 3 que permanecía en la plataforma de pruebas a fue dividido en trozos para ser desmantelado mientras que la ship 20 fue puesta en la plataforma de para comenzar sus pruebas esta próxima semana los cierres para las posibles pruebas de presurización comienzan el martes 24 de agosto además durante la semana llegaron tres motores raptor nuevos a starbase dos de la variante center con control vectorial de empuje y uno de la variante bus sin esta característica en el futuro de los vehículos y lo más comentó que las próximas naves cambiarán el diseño de los alerones delanteros separando los 120 grados a diferencia de cómo se encuentran actualmente a 180 grados cada uno esto es debido según el on ya que causan una fuerza que empuja la nariz hacia atrás y separando los menos grados se invitaría esta fuerza este es el panorama de los futuros prototipos en la infografía realizada por brendan lewis en twitter esta semana en frontera espacial hemos redactado un artículo sobre las restricciones y autorizaciones necesarias para el vuelo orbital si quieres saber todos los detalles encontrarás el link en la descripción el primer link luego también esta semana puedes seguir las nuevos cortes de carretera que hay en frontera espacial puntocom diagonal starship ahí están todos bien puestos y los vamos actualizando siempre que salgan nuevos o que éstos se cancelen y ahora vamos a la sección de noticias espaciales empezamos por los contratos y noticias flash emiratos árabes unidos y la empresa japonesa hay space seleccionan a lacus somnium como lugar de aterrizaje lunar el lander hakuto r llevará al rover emiratí rashid el próximo año lanzándose a bordo de un cohete falcon 9 de space ex astra space recibió una actualización de su licencia de lanzamientos para poder lanzar cohetes desde el puerto espacial kodiak en alaska hasta el año 2026 encima del cohete sls de la nasa ha sido colocado un simulador de masa que representa las cargas que debe soportar el adaptador entre el cohete y la cápsula orión este mismo cohete lanzará la misión artemis 1 si hay suerte a finales de este año space ex recibió 19.2 millones de dólares por parte de la fuerza espacial de eeuu para modificar el contrato de lanzamiento de la misión usf 52 el contrato original fue de 130 millones de dólares por lo que esta modificación podría implicar que el propulsor central será desechado la misión está programada para ser lanzada en el año 2022 en concreto a inicios y en las noticias más completas de esta semana tenemos algunas muy importantes y la primera ya empieza fuerte empieza con una demanda blue origin ha presentado una demanda contra la nasa en un tribunal federal argumentando que la agencia no evaluó adecuadamente su propuesta para el programa human landing systems de la agencia que ganó space ex y aunque no está relacionado a esto durante las últimas semanas muchos ingenieros principales han dejado la compañía entre ellos laurent lyons quien anteriormente fuera conocida por aparecer en los directos de space ex laurent entró en blue origin hace unos meses y esta semana firefly aerospace anunció que se uniría como directora de operaciones o de la compañía space ex buscará lanzar sus satélites starlink de segunda generación en cohetes starship la compañía quiere modificar su aplicación ante la comisión federal de comunicaciones de eeuu ya que su plan anterior era utilizar un falcon 9 los starlink gen 2 serán 30.000 satélites y podrán ser lanzados de 400 en 400 en cada starship eso sí si se aprueba esta modificación firefly space entra al juego la compañía realizó el primer encendido estático de su cohete alfa el pasado 18 de agosto con una duración total de 15 segundos confirmaron que su debut orbital será el 2 de septiembre desde la base de la fuerza espacial de vandenberg en california en los retrasos de esta semana la sonda rusa luna 25 se mueve hasta mayo del 2022 debido a la falta de algunos instrumentos o sistemas de la sonda mientras tanto relativity space anunció que superaron la prueba de presurización criogénica de la segunda etapa de su cohete terran 1 y ahora continuarán con las pruebas estructurales de la primera etapa su vuelo inaugural se retrasa para inicios de 2022 y finalmente nos encontramos que la agencia espacial japonesa haksa reveló un nuevo vídeo de la misión markian moon's exploration mmx esta se lanzará en 2024 y buscará obtener muestras de la luna de marte fobos para regresarlas a la tierra en el año 2029 en la estación espacial internacional el astronauta de la agencia espacial japonesa haksa akisito hoshide continúa como comandante y de esta nos llega una noticia el pasado 21 de agosto a las 4 y 4 minutos de la madrugada en tiempo universal se realizó una corrección orbital por los motores del módulo veda que elevó la órbita de la estación a unos parámetros de 420 x 437 kilómetros de altura esta fue la sexta corrección orbital realizada en lo que va de 2021 sí que es cierto que esta corrección se retrasó unos días debido a petición estadounidense no obstante se ha completado y de manera exitosa y también nos llegan noticias desde la estación espacial china que parece que han querido salir un poquito a tomar el aire bueno aire no porque no hay mucho pero sí que han salido a una caminata extra vehicular el 20 de agosto los astronautas chinos nie hash in y liu booming realizaron la segunda actividad extra vehicular desde la estación espacial tiangón y la tercera en la historia de china la escotilla del módulo tiange se abrió a las 12 y 38 de la madrugada en tiempo universal y su objetivo consistió en seguir caminando realizando adecuaciones al módulo añadir bombas refrigerantes de reserva y más cámaras panorámicas tras cinco horas y 55 minutos nie y liu regresaron y concluyeron esta actividad extra vehicular a las 6 y 33 de la madrugada en tiempo universal la última de la tripulación de esta misión sensu 12 y en las noticias del clima espacial nos encontramos con una de ellas el pasado 20 de agosto se registraron dos erupciones de clase c 3.0 y c 1.4 respectivamente que no generaron ninguna eyección de masa coronal tampoco por consecuencia efectos para la tierra si bien es cierto que esta semana la actividad en las reentradas atmosféricas de objetos espaciales lanzados por humanos ha aumentado ninguna fue muy relevante el pasado 16 de agosto una etapa del cohete cuya hizo 1a que lanzó la misión centis space 1s 1 en septiembre de 2018 reingresó tras casi tres años en órbita dos días más tarde el 18 de agosto una etapa del cohete antares que lanzó la cápsula cygnus en la misión crs 16 de abastecimiento a la estación espacial internacional el 10 de agosto reingresó de manera destructiva tras ocho días en órbita finalmente tres satélites starling reingresaron a la atmósfera terrestre esta semana fueron el starling 1562 parte del grupo 9 lanzado en agosto del 2020 duró un año en órbita también se lanzó el starling 1163 en el grupo 3 en enero del 2020 y que tras un año y medio ha caído y el último que ha caído ha sido el starling 1745 parte del grupo 11 y lanzado también en septiembre del 2020 duró casi un año en órbita y en las noticias que nos llegan más allá de nuestra órbita terrestre nos encontramos con que el rover chino turón ha superado de manera exitosa su objetivo de 90 soles o 90 días marcianos y continúa en excelente estado ya ha recorrido 889 metros mientras sigue realizando ciencia en la superficie del planeta rojo y del planeta rojo ya tenemos 12 una docena y es que el helicóptero ingenuity realizó su vuelo número 12 en marte el pasado 16 de agosto manteniéndose 169 segundos en el aire a 10 metros de altura y viajando un total de 450 metros de hecho este vuelo rompió el récord de tiempo en el aire de 169 segundos y supera a los 166.4 del noveno vuelo realizado en julio de este año el día 5 y que tenía el récord anterior ingenuity la verdad es que está haciendo un trabajo espectacular agarren su libreta que esta semana se vienen varios lanzamientos esta semana la actividad espacial estará compuesta por cuatro lanzamientos empezando por un chancen 3b de china con un satélite desconocido el próximo 24 de agosto un día siguiente blue origin lanzará su new ship art suborbital y no estará tripulado esto será el 25 de agosto dos días más tarde el 27 astra space lanzará el astra rocket 3.3 ya que será su tercer vuelo de prueba y un día más tarde vendrá el lanzamiento orbital de esta semana por excelencia y es que spacex lanzará una cápsula dragon de reabastecimiento a la estación espacial internacional esto será el día 28 a bordo de un falcon 9 en los eventos una actividad extravehicular ocurrirá en la iss el próximo 24 de agosto mientras que dicha cápsula dragon mencionada anteriormente se acoplará un día más tarde de su lanzamiento el día 29 si has llegado a este punto del vídeo es que realmente te apasiona el espacio y sabrás que los calendarios normalmente son no son muy fiables y las fechas varían mucho así que entra en frontera espacial puntocom diagonal calendario para que no te pierdas ningún lanzamiento espacial si entras en frontera espacial puntocom diagonal eventos no te perderás ningún evento espacial como por ejemplo las caminatas espaciales y hasta aquí el resumen con las noticias más curiosas y destacadas del sector espacial si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios además de sugerencias como en todos los noticiarios las fuentes están en la descripción por si te interesa más alguna noticia y quieres saber más sobre ella un saludo y nos vemos la semana que viene recuerda los directos de lanzamiento nos vemos y